estos patitos haciéndose su pinche shower dog shower estos son chingos estos ahí se van a comer uno ahí se van a comer uno acércate más vamos para allá patito para ver si es cierto no lo has visto nada no se acercó trágatelo hay que verlos en vivo para quererlo no queremos ser tranquilos no para la letra no para la letra